Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. No me sé rajar, de Vicente Fernández. Empecemos. La canción relata la historia de alguien que enfrenta obstáculos y amenazas debido a su relación con otra persona. A pesar de los peligros y advertencias, el narrador está dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. El narrador cuenta que ha sido reprendido por visitar a la persona a la que se dirige en la canción. Otras personas no quieren que vuelva a verla, incluso advierten que su vida está en riesgo si continúa cerca de ella. Sin embargo, el narrador no se deja intimidar por estas amenazas y está dispuesto a arriesgarlo todo por su relación. A pesar de las advertencias y los intentos de asustarlo, el narrador declara que no teme a aquellos que hablan mucho pero no actúan. Se describe a sí mismo como alguien sin miedo y dispuesto a enfrentar cualquier desafío, incluso cuando parece estar en una situación difícil. El narrador promete proteger a la persona a la que se dirige, incluso si eso significa enfrentarse a pretendientes o enemigos que intenten separarlos. También asegura que estará presente en el futuro y que su compromiso no vacilará. En resumen, la canción trata sobre la valentía y la determinación de una persona que está dispuesta a enfrentar amenazas y obstáculos por el bien de su relación. A pesar de las advertencias y los peligros, el narrador demuestra su fortaleza y su lealtad hacia la persona a la que se dirige en la canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin No olvides suscribirte. Gracias.